En el poblado de San Lorenzo, a 60 kilómetros de San Juan, varios habitantes perdieron sus viviendas a causa del huracán María. Y ahora se encuentran a la intemperie y aislados, ya que el puente que les facilitaba cruzar el río Manatí quedó destruido. Que no hay acceso para nosotros para llegar donde ellas, el alimento, el trozo de la leche no puede llegar porque el río se llevó el puente. Entonces las cruzamos con caballos por el río hasta aquí, aquí las montamos y las llevamos para Atillo. Ha sido fuerte, porque esto es una recopilación de todo daño, años, años de trabajo. Y perderlo así de la noche a la mañana, pues ha sido bien fuerte, pero lo importante es que yo estoy viva, mi esposo y mis hijos. Entonces estamos volviendo a empezar de cero. Estos pobladores y muchos otros en varias localidades esperaban ayuda, ya fuera del gobierno federal o el puertorriqueño. Pero la devastación es tan amplia y los esfuerzos de auxilio tan concentrados en San Juan, que mucha gente fuera de la capital dice haber recibido poca o ninguna ayuda. La recuperación en la primera semana desde la tormenta ha sido principalmente obra de los afectados. El huracán María es el más fuerte que golpea a Puerto Rico en casi 100 años. Y las autoridades dicen que el costo de la recuperación dejará en poco el del duro huracán George en 1998. Rosalba Ruiz, Associated Press.